¡Banco Pertín! 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 ¡Banco Pertín Y cualquier tú, se ha vencido a jamás Yo quiero escuchar, no se le gustan los huevos Los huevos, los huevos, una gran aire Y tengo que sonar, una de los mayas de jamás Una de los que nos va a ayudar a beber Es el hilo Mueve la vida Es el hilo Es el hilo El pueblo, los huevos, suelo Sobre el futuro El tiempo y el muerte no saben finir Fue el más seguro Amén Es el hilo Es el hilo Nadie nos vaya a tener más Nadie nos hizo ayudar a beber Amén 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 Pero se hay un baile de los que somos Dar a la paz No hay otra paz Y no se llama mi espiritual ¡Mira a la guerra, weón! ¡Pazo culiar! ¡Muchas gracias! Estamos listos, tú y yo para matarlos, los dos porados y será mejor sentarte. Estás sorriendo, los demás te están robando, si es posible y nunca con seguridad. Es una humana condición o es nuestro estúpido sistema. Es una nueva religión o tal vez solo se acuente mal. El caso es que mi papá debe pegarle a tu papá porque en la mesa no cabemos todos. Salvadida delincuente con tu toro presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Y dice, nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo hay algo que todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo. Y dice... ¡Gracias!